Frente al mar Yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas Frente a Dios, Frente al mar Yo pregunto si acaso el delito puede dar Siempre de nadie sin pedir más de amor Yo no sé qué pasó Yo no sé por qué fue que la luz de Dios se apagó Solo sé que sepas Y que el viento en tu nombre parece decir nunca más Yo no sé por qué fue que la luz de Dios se apagó Y que el viento en tu nombre parece decir nunca más Yo no sé nunca más Nunca más No sé por qué fue que la luz de Dios se apagó No sé por qué fue que la luz de Dios se apagó